Natura Vente el cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos con descanso sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos no mojas Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos no mojas Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos bañamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca La Dura Que sin la fiesta ¡Gracias!